Estas escuchando a Kike Connors y MX de Flow ¡Y esto está bonito! Bailando quiere ahí, y tú lo quiere ahí ¡Fuera, fuera, fuera! La compañía que los noquea, ¿oíste? La teoría capital del perreo Bailando quiere ahí Y tú lo quieres ahí, bailando, ¿qué es ahí? Y tú lo quieres ahí, ahí, ahí. Y tú lo quieres ahí, el mundo quiere ahí, y tú lo quieres ahí, el mundo quiere ahí, y tú lo quieres ahí, 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 ahí. Ella quiere zigzig, pa' si lo pide zigzig, en la discoteca pide música de zigzig. Se acaba las cervezas de su hueso y saca un whisky, se fue boludo, wiki, 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 wiki. En la discoteca. 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 ¡En la discoteca! En la discoteca. En la discoteca. Definitivamente, sin dudas. Volviendo a marcar otro nivel. Volvido de nuevo a la combinación perfecta. ¡Para, para, para! M X de Flow El más perraco Están escuchando aquí ¿Qué colores? La capital Del perreo